Luego de casi tres meses de periodo de receso, la décima cuarta legislatura reinició sus actividades en el Congreso del Estado ante autoridades de los poderes ejecutivo y judicial. Momentos antes de la sesión, la diputada Maritza Muñoz Vargas tomó protesta como presidenta de la Gran Comisión y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado y Joel Vargas a guiar como presidente de la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones. La nueva presidenta comentó a este medio que una de las líneas de trabajo para este periodo es trabajar de manera organizada por el bien común y reestructura ordenada y transparente en las actividades legislativas. El bien común es lo que nos debe de sacar adelante nuestro trabajo. Uno de los principales temas es transparencia y rendición de cuentas en combate a la corrupción. Creo que eso sería, son de las coincidencias que tenemos cada una de las fuerzas y seguridad sería, yo le pondría como el número dos. El gobernador del Estado, Carlos Mendoza Dáviz, externó que desde el inicio han trabajado muy acorde con el Poder Legislativo. Ha habido avances muy importantes, seguramente va a ser un periodo de sesiones en donde van a tener mucho que hacer y mucho trabajo los diputados. Hay varios temas ahí en el horno que seguramente habrán de ser debatidos. ¿Cómo ve a Maritza Muñoz? Ah, muy bien, bueno, le deseo a Maritza, que además es mi amiga y le tengo aprecio, que tenga un muy buen desempeño. De esta manera reinicia el trabajo de los 21 diputados en el Congreso del Estado, periodo del 15 de marzo hasta el 30 de junio, donde martes y jueves a partir de las 11 de la mañana, la ciudadanía en general puede asistir al recinto para conocer cómo trabajan los diputados y qué leyes y acuerdos se manejan en cada sesión. Alejandro Acuña, Noticias Cabovisión.